Operación salida de Semana Santa. Las vacaciones llenan las carreteras de coches y es que la Dirección General de Tráfico ha cifrado en 14,6 millones los desplazamientos que se producirán a lo largo de toda la Semana Santa. En esta segunda fase de las vacaciones, la Dirección General de Tráfico ha cifrado en 8,4 los desplazamientos que se producirán en las carreteras españolas. Para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad especial para evitar todos estos siniestros dentro de las carreteras españolas.